Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Esta semana Pilar Rato nos habla sobre la visita de Comisiones Obreras Servicios al Parlamento Europeo para hablar sobre las condiciones laborales de las camareras de pisos en nuestro país. Mientras tanto, Laura nos trae la última hora sobre la sentencia del Tribunal Supremo referida a la concreción horaria en el sector de Contact Center, sobre la agresión a la presidenta del Comité de Empresa del Hotel Reconquista en Oviedo y sobre la huelga en la empresa Blanco. Además, os hablamos de lo que está pasando en el Banco Popular. ¡Empezamos! El Tribunal Supremo le ha vuelto a enmendar la plana a la patronal de Contact Center al ratificar la sentencia sobre concreción horaria. Ya no hay más opciones. Por fin, los y las trabajadoras del sector podrán solicitar la concreción horaria de la reducción por cuidado de familiares los días que decidan en función de sus necesidades. Los y las trabajadoras de la empresa Blanco están llevando a cabo una serie de huelgas secundadas de forma mayoritaria. Estas convocatorias vienen motivadas por la presentación del tercer expediente de regulación de empleo en cuatro años. Las próximas jornadas de huelga están convocadas para el día 28 de octubre y los días 4 y 11 de noviembre. Comisiones Obreras Servicios ha presentado una demanda contra el director del Hotel Reconquista de Oviedo por amenazar gravemente a la presidenta del Comité de Empresa, Raquel Agüeros. Esta tuvo que ser ingresada en un hospital de la zona con un grave ataque de ansiedad después de que el director del hotel presuntamente profiriera graves amenazas de muerte contra su hija menor de edad con la intención de amedrentarla y que dejase de realizar su labor sindical. El Banco Popular ha anunciado un expediente de regulación de empleo que podría afectar a un cuarto de la plantilla. De producirse tal y como pretende la empresa, este sería el mayor ere en la historia del sistema financiero español. El Banco Popular anunció formalmente el pasado 15 de septiembre un expediente de regulación de empleo que afectará a 3.000 personas. Este anuncio resulta sorprendente pues el banco cerró el pasado año un periodo de integraciones y adquisiciones que duró 7 años y durante el cual no se produjo ningún tipo de ajuste de personal. Entre el 2007 y 2008 se integraron en el Banco Popular 5 bancos filiales regionales. En 2012 el Popular adquirió el Banco Pastor. Finalmente, en 2014 adquirió el negocio minorista y de tarjetas de Citibank España. El proceso de regulación de empleo anunciado ha estado marcado por las filtraciones a la prensa que hasta ahora ha tenido más información que la representación legal de los y las trabajadoras. Ya estamos empezando a convivir con esta situación, nos estamos acostumbrando pero lo que sigue ha sido, y hemos venido denunciándolo entonces, si lo seguiremos denunciando, una falta absoluta de sensibilidad del banco hacia los trabajadores que son la parte verdaderamente afectada de todo este proceso. Este ERE es una de las tres medidas anunciadas por el banco como parte de un plan de viabilidad. Además del expediente, el Popular ha realizado una ampliación de capital y está en proceso de desconsolidar un importe significativo de inmuebles de su balance. A través de la reestructuración de personal, el banco pretende ahorrar unos 170 millones de euros. Para ello, planea reducir entre el 22 y el 24% de la plantilla y cerrar 300 oficinas. Después de la presentación que nos ha hecho el banco de su proyecto y de su nuevo funcionamiento, entendemos que es absolutamente inviable que un proyecto que se base exclusivamente en evitar llamadas de teléfono y correos electrónicos pueda variar la deriva que tiene el banco. Entendemos que para llevar a cabo un proyecto como este hace falta más plantilla. Los 2.900 evidentemente no son nuestro número y tendrá que reducirse ostensiblemente si queremos que el banco siga funcionando. Somos conscientes de que muy difícilmente el banco va a modificar la decisión que ha tomado de hacer esta reducción de plantilla. Pues ante esto, Comisiones plantea inexcusablemente de que todo el proceso se lleve a cabo con el principio de la voluntariedad para cualquiera de las medidas que se puedan adoptar. Y fundamentalmente que estas medidas sean lo menos traumática posible. Estuvimos en el Parlamento Europeo por una iniciativa que fue organizada por Paloma López, eurodiputada del Grupo de Izquierda Unida, y asistimos a esta reunión unas compañeras, camareras de pisos y parte de la dirección del sindicato que está trabajando desde hace ya dos años en esta campaña, que es una campaña mundial, a favor de la situación para poner en relieve las dificultades, el trabajo duro y toda la situación que están viviendo las compañeras que se realiza en el trabajo de camareras de pisos en los hoteles. En la primera parte de la reunión pudimos dialogar, exponer nuestras reivindicaciones a toda una serie de parlamentarios españoles que tomaron nota de la situación, aunque ya la mayoría de ellos, debido a la repercusión que esta campaña está teniendo, tenían ya conocimiento de lo mismo, y luego pudimos intervenir, intervinieron una compañera de comisiones y otra de UGT, en nuestro caso fue Gladys, dentro del grupo de la izquierda unitaria, Grupo de Izquierda Los Verdes, creo que ese es el nombre, aunque es un poco complicado y siempre me suelo decirlo mal, tuvo una intervención que fue seguida con muchísimo interés y que recibió el apoyo de prácticamente, yo creo que unánime de todos los parlamentarios de los distintos países que estaban presentes, pero que contó además con la intervención sobre todo de los griegos, griegos, de los portugueses, de los italianos, y que al mismo tiempo sirvió para que a través de Paloma y a través de otra compañera del grupo también expusieran una resolución o una declaración que están intentando presentar a nivel del Parlamento Europeo, que requiere toda una serie de firmas, en este caso parece que son 376 firmas, y que nosotros ya hemos remitido a nuestra Federación Europea para que diera traslado de la misma a todos los sindicatos que conforman nuestra Federación y que estos hicieran hincapié para que los eurodiputados de estos países firmaran esta declaración, que es una declaración a favor y haciendo un reconocimiento al trabajo que hacen estas compañeras y a la situación, la situación laboral que están viviendo no solo en España sino en Europa para que esta resolución o esta declaración pueda ser llevada a cabo antes del 12, hay una fecha límite que es el 12 de diciembre para la presentación de firmas, esperamos poder conseguirlas y que se pueda presentar en el Parlamento Europeo. Y hasta aquí hemos llegado, volvemos la semana que viene, pero no te desconectes porque en comisiones sobre los servicios nunca paran de pasar cosas.